El directorio del sindicato de minibuses en servicio urbano, el fin de semana procedieron a la proclamación de campeones y la premiación del vigésimo séptimo campeonato de fútbol. El estadio Jesús Bermúdez fue el escenario para esta actividad donde también participó Jamsay Imporexport como patrocinador oficial de esta actividad deportiva. Este reconocimiento por su brillante participación en el presente campeonato, muchas felicidades. Este reconocimiento por el desprendimiento que usted tiene todos los años en favor de nuestro sindicato. Es merecedor este reconocimiento, señor presidente. El cuarto premio, ¿no? Este es el premio. Y al mismo tiempo, el valor de los dos corredores que estaban en la convocatoria, ¿no? Para no traerlo, maltratar a los animalitos, se los va a hacer el cheque de efectivo. Compañeros, no hace más. Al mismo tiempo, vamos a hacer entrega del trofeo al cuarto premio. De parte de la empresa Jamsay, vamos a hacer entrega de estos reconocimientos a todo el equipo que ocupa Tidres, ¿no? Señora ingeniera. Nuestra institución, segundo la premiación que ha continuado, ¿no es cierto? Acá tiene. Y posteriormente voy a hacer la entrega de este trofeo por haber ocupado el tercer par. Felicidades y compañeros caminando en el equipo. El incentivo por parte de la dirección sindical, como es efectivo, compañeros. Hago la entrega de este incentivo. De igual forma, vamos a hacer la entrega también efectivo por parte de la dirección sindical, lo que son las dos llamas, compañeros. Muchas felicidades, compañeros, y un voto de aplauso al subcampeón del grupo, Odín. ¡Bravo! 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 También hay un incentivo por parte de la empresa Jamsay, por parte de la ingeniera, que en la fe ha incentivo con compañeros, ¿sabes con un premio sorpresa? Compañeros, tengan presente Son merecedor este devuelvo del año De la misma forma, por parte de la dirección sindical Quien es el premio oficial de la dirección sindical Bueno, de la misma manera la empresa Ramse Autos Como hospiciador de este campeonato Como siempre, no es Menester Ya es el cuarto o quinto año, si no me equivoco Como una gran familia, mis queridos compañeros del deporte Queridas familias, para nosotros es un grato honor De poder premiar a los que han dado todo en la cancha Permítanme felicitarles a todas y cada uno de ustedes Y darle este incentivo económico Porque siempre ha sido cada año Bueno, el tropeo que es el toro, ¿no? Pero en esta ocasión lo vamos a hacer de manera económica Con todo cariño para nuestro querido sindicato Y a nuestro gran campeón que es el grupo Panteras Por favor Son 5.000 bolivianos, señores Tienen renta de todo el mes Chicas Una, otra, luego Allá ¿Está bien, chico? Sí, sí, sí Pues muy feliz, contenta Prácticamente satisfechos por los logros que hemos podido contemplar A los campeones subcampeones de este campeonato de la línea verde Pues como empresa Ramse Autos, bueno, es el quinto campeonato que nosotros estamos auspiciando Pues felicitar a cada uno de los equipos quienes han formado parte de este campeonato Y bueno, también felicitar a cada jugador quienes han dado el esfuerzo máximo en la cancha deportiva Los campeones como el grupo Panteras, Odín Y el resto de los equipos que han participado La empresa Ramse Autos, como siempre Conjuntamente con toda la familia Ramse Y no obstante, agradecer siempre a todos nuestros queridos clientes A nuestros socios, transportistas, gremialistas y demás Que conforman a lo que es la empresa Ramse Autos Gracias a ustedes se da este momento, una fiesta deportiva y muy sana Agradecida primeramente con Dios y también con los medios de prensa Con las instituciones financieras Banco FIE, BNB, Banco Sol Un cariño muy especial Porque ellos también coadyuvan con el desarrollo económico de nuestro querido departamento Y bueno, felicitar nuevamente también a la directiva A nuestro secretario general, don Luis Pazzi Al señor Alberto Marce Y a toda la comitiva que ha hecho prácticamente un gran trabajo en esta gestión deportiva Muchas gracias ¡Panderas! 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 ¡Panderas!